No, sí, sí, sí. El examen de conjuntos hasta conjunto potencia y producto cartesiano va a ser el lunes. ¿Ya? Entonces les estaba diciendo hasta el 23 de junio más o menos tienen ustedes que acumular la mayor nota en esta evaluación continua. Bueno, eso significa que tienen que acumular por lo menos 40 para que tengan dos opciones más para sumar 102. Pero les decía si hacen las tareas, participan, dan bien sus exámenes, hacen esas tareas de investigación. Entonces su nota no va a ser por lo menos 40. Por experiencia les digo, los que asisten regularmente a las clases sacan más de 40. Entonces si sacan entre 50 y 80, tienen tres oportunidades para completar ese 102. Digamos que sacaron 70. ¿Cuánto les falta para sumar 102? 32 puntos. Es lo más fácil de sacar. Entonces tienen tres exámenes para sacar esos 32 que les faltaría. Ya, esos son los que entran a la primera mesa, los que tienen entre 50 y 80. Los que tienen más de 80, se les repite la nota porque se eximieron. Ya no tienen que dar ningún examen más y tienen un mes ya de vacaciones en la materia. Desde San Juan, desde el 23 de junio hasta el 19 de julio, que empieza el siguiente mes. Los que saquen menos de 40 es porque posiblemente no han hecho tareas, no han asistido, no han participado, no han hecho la investigación, como no han asistido a las clases, no han visto los videos, es probable que no hayan aprendido y que en el examen no les haya ido bien. Entonces los que tengan menos de 40 puntos sumados hasta San Juan, esas personas reprueban la materia y no tienen ninguna oportunidad más para completar los 102, porque es muy difícil ya que saquen esa nota. ¿Listo? Entonces ustedes traten de apuntar a más de 50 para que puedan entrar a primera mesa y tener tres oportunidades, la primera mesa, segunda mesa y tercera mesa, para aprobar. En cuanto saquen la nota que les falta para tener 102, ya aprobaron la materia. Si se esfuerzan mucho y sacan más de 80, se eximen y ya no tienen que dar ningún examen más, tienen un mes libre, pueden dedicarse a estudiar otras materias en las que no se hayan eximido. O si se eximen en todo, pueden encajar, pueden hacer cualquier cosa. ¿Ya? Esa es la recomendación entonces, jóvenes. Esmérense lo más que puedan. Vamos a continuar entonces con el sistema de funciones. ¿Lister? Sí. Hola, consultita, disculpe que la molesté, tuve un inconveniente hace rato, me tuve que salir porque se paralizó mi sub, entonces no escuché la tarea que teníamos que investigar. ¿Será que me puede decir eso, por favor? ¿De qué, perdón? ¿De esa tarea que dijo este solo, cuando entré, estaba hablando de una tarea que teníamos que investigar o probar algo? Sí, la tarea de investigación que les expliqué el día lunes, ¿no es cierto? Si quieren entender bien cómo hacerla, vean el video de la clase grabada del día lunes. Tienen que hacer una investigación, les voy a mandar un formulario, un registro de observación donde tienen que observar 10 objetos de la vida cotidiana y ahí registrarlo, hacer el dibujo a mano, escribir a mano la descripción, cómo lo ven, qué forma tiene, cuánto mide, cuánto pesa, de qué material es, es brilloso, es suave, es duro, huele raro, es liviano, es pesado, todo eso para describir a un objeto. Después, averiguar la historia, buscar en internet o en algún diccionario quién lo inventó, cuándo lo inventó, dónde, para qué, para qué lo usan, todo eso, ¿ya? Después la hipótesis va a ser, y la pregunta de investigación va a ser, ¿de quién es el objeto que han encontrado ustedes o que están observando, de quién es y para qué lo usa? ¿Ya? Puede ser algo que sea un objeto de sus papás o de su mamá, pero por ahí no están seguros, ustedes dicen, yo supongo que esto es de mi mamá y lo usa para cocinar o lo usa para coser o algo así, ¿ya? Después es muy importante que experimenten, es decir, pregunten en su casa, ¿de quién es esto? Y les van a decir, es de la hermana, ah, pensé que era de la mamá. ¿Para qué lo usas? ¿Cuándo lo usas? Y eso le preguntan y eso van a responder, ¿ya? Después, después tienen que anotar la bibliografía. Les he explicado cómo se llena la bibliografía, ya sea de libros o de internet. ¿Listo? Eso es para que vayan haciendo el trabajo de investigación. Háganlo bien porque ese trabajo de investigación son unos cinco puntos promediados. Ya es una buena nota y no es muy difícil, así que háganlo. Bueno, terminamos este tema de funciones y les voy a dar un segundo trabajo de investigación, donde vamos a observar un fenómeno durante 30 días. Posiblemente sea el de el consumo de agua o consumo de lucia, vamos a ver. ¿Listo? Para que veamos cómo se elaboran funciones de la vida real. ¿Listo? Le dicen, son 10 los objetos que tenemos que observar, ¿no? Sí, se imprimen 10 veces la hojita o se imprimen una vez y la fotocopian 10 veces en tamaño oficio y ahí van a llenar a mano. ¿Ya? A mano van a llenar, no en computadora. ¿Ya subió la hojita al modelo? No, hoy lo voy a subir. Si no lo subo hoy o mañana, me escriben por favor en el grupo de WhatsApp para que lo envíen. ¿Le dicen y para cuándo hay que presentarles esa? El, a ver, les quiero dar dos fines de semana este y el próximo, así que voy a ver. A ver, 15, 20, para el lunes 24 de mayo. ¿Listo? Lunes 24 de mayo, así van a tener dos fines de semana completos. ¿Listo? Continuemos. ¿Listo? Continuemos, jóvenes. Este día lunes vamos a dar el examen de teoría de conjuntos hasta producto cartesiano y también conjunto potencia. ¿Ya? Les he terminado ya de revisar sus tareas. Vean cómo están, en qué están equivocándose. Si tienen alguna duda me preguntan. Creo que a todo el mundo le bajé 10 puntos por no haber puesto su nombre en cada hoja. Acostúmbrense a poner su nombre con bolígrafo en cada hoja. Eso yo lo voy a analizar, a ver si les restituyo los 10 puntos. Pero lo he dejado así para que se den cuenta. Ya les mencioné eso el miércoles, se los estoy diciendo ahorita. Ya me han preguntado anoche también, tal vez no pusieron atención el día miércoles. Pero es por eso. En sus exámenes y en sus tareas, en cada hoja tienen que acostumbrarse a escribir su nombre con bolígrafo y firmar. ¿Ya? Como les digo, no se alarmen. Si es necesario restituirles a todos esos 10 puntos por ahí, a todos les va a faltar algo de nota. Les voy a restituir. Pero es para que se estén dando cuenta. No es para que reaccionen y digan, ah, pero me ha sumado mal, me ha sumado mal. Y se enojen y sean majaderos y demás. Está bien que pregunten. Lo han hecho bien ayer, han consultado bien. Y les estoy aclarando. Ya jóvenes. Y lo voy a analizar. Exactamente toditos han cometido ese error. Dos personas han puesto su nombre en la carátula, pero en el resto de las hojas ya no. Como les digo, he encontrado un par de trabajos en los que han presentado las fotografías del trabajo de sus compañeros. Y lo han pegado en Word. Y les recomiendo, traten de no mandar sus tareas y sus exámenes en Word ni en PowerPoint. Traten de mandarlo como PDF o como foto. Si ya lo han hecho en Word, es muy fácil convertirlo en PDF. Ponen guardar como. Y donde escriben el nombre ustedes del archivo que quieren guardar, abajito, apretan y buscan PDF. Y listo, lo guardan como PDF en un instante. Ya. No manden como Word porque ahí no puedo yo marcarles dónde se están equivocando o qué han hecho bien, qué han hecho mal. Ya jóvenes. Eso les recomiendo para todas sus materias. ¿Ya? Entonces continuemos. La clase pasada estábamos viendo funciones, jóvenes. Y veíamos que existen tres formas de representar una función. La forma analítica, que es mediante una fórmula o una ecuación. Por ejemplo, Y igual a X al cuadrado. La segunda forma de representar una función es mediante tablas. Y se le llama representación tabular de una función. En esas tablas van los pares ordenados de la función. Recuerden que la función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. La función es una relación. Es un subconjunto de un producto cartesiano. Pero la condición de una función es que el primer elemento nunca se repite. Nunca se tiene que repetir. Para que sea una función nunca se tiene que repetir. Después, la tercera forma de representar la función es mediante una gráfica. Cada par ordenado acá, cada par ordenado representa una coordenada. Este gráfico, este plano cartesiano, jóvenes, viene del producto cartesiano. Viene de multiplicar esta recta de números reales, que es X, por esta recta de números reales, que es Y. Cada puntito de esta recta representa un número. Este puntito, ¿qué número será en el eje X, jóvenes, donde está el puntero? Cero. Cero. Este puntito, ¿cuál será? Uno y uno. No, solo en X, solo en X, fíjense. Solo en X es uno. ¿El de aquí? ¿Cuánto será el de acá? Cero punto cinco. ¿El de aquí al ladito? Cero punto cinco. Cero punto tres. Cero punto tres. Ya. Ahora, quiero que pongan atención. Al ladito izquierdo de 0,5 está 0,49999999999999999999. Entre el 0,499999999999999 doncs y el 0,5 existe una cantidad infinita de puntos. entre un número y un decimal que está al lado entre el 5 y entre el 5.1 hay una cantidad infinita de puntos entre el 5 y 5.1 voy a escribir acá ¿Dónde está el número 5? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 aquí está el 5 y a su ladito está el 5.1 5.1 o 5.1 ya para nosotros es 5.1 y los voy a dibujar aquí está en color azul los voy a dibujar aquí es el 5 más un besito para que se vean aquí está el 5 y el 5.1 está aquí al lado ¿Ya? Si nosotros si nosotros agarramos una lupa o un microscopio y lo agrandamos eso así lo voy a agrandar y miren cómo queda a ver, la respuesta está con color rojo esta respuesta y luego tenemos aquí al 5 y aquí está el 5.1 ¿Ya ven? Este es el 5 y este es el 5.1 ¿Ya ven acá? ¿Listo? Entonces les digo entre esos dos números hay una cantidad infinita de números por ejemplo acá está el 5.05 ahí está el 5.05 está entre 5 y 5.1 pero aquí está otro numerito está el 5.000000 igual entre cualquier número que veamos y el que esté a su lado si aumentamos la potencia del microscopio o de la lupa vamos a ver que hay infinidad de números ¿Ya? Entonces el producto cartesiano de la recta de los reales por la recta de los reales nos genera un plano cartesiano genera pares ordenados ¿no es cierto? cada par ordenado es una coordenada del plano entonces vamos a tener cuadriculado como una malla mosquera como una malla milimétrica donde cada puntito representa una coordenada ¿y qué es una coordenada? es un par ordenado miren el punto 2 menos 2 4 a ver menos 2 en X y 4 en Y este puntito representa este par ordenado el par ordenado menos 1 en 1 a ver menos 1 en X y 1 en Y este es el puntito que representa este par ordenado voy a hacerles un flechito este es S y este de acá es este el 0, 0 está acá ahora con otro color de flecha con azul el 1, 1 está acá el 2 en X y 4 en Y está ahí y así sucesivamente ¿ya? entonces la función Y igual a X al cuadrado es esta de azul la condición es que el primer elemento nunca se repita ¿y cómo nos damos cuenta que el primer elemento nunca se repite? nosotros hacemos un barrido ¿bien? vamos a hacer un barrido voy a hacer con este color voy a poner ahí mi rayo láser imaginario que es lo más preciso que existe un rayo láser y voy a ir haciendo un barrido a ver en este punto en este punto la función la corta la función en un solo lugar ¿cuántos valores de X vemos? ¿cuánto vale X aquí? 3 3 negativo Y vale 9 es un solo punto lo que les quiero decir aquí en cuartas partes corta la función ese barrido que estoy haciendo solo corta en un puntito ¿no? aquí en uno en uno en uno y así en toda la función corta una sola vez pero hay figuras jóvenes como esta en la que tenemos algo ¿sí? imaginen ahí voy haciendo mi barrido y ahí ¿en cuántos lugares cortó la función? en dos puntos en dos puntos miren ¿cuánto vale X acá? contemos menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 X vale menos 8 ¿no ve? menos 8 Y aquí ¿cuánto vale? menos 1 a ver sería este puntito menos 8 ¿cuánto? menos 1 ¿no ve? este puntito de acá es menos 8 coma menos 1 el de acá y el de aquí arriba es menos 8 coma 1, 2, 3 menos 3 ¿no ve? entonces ese par ordenado tiene menos 8 en Y en X y 3 positivo en Y ahora esta de acá será una función hay dos pares ordenados donde el primer elemento se repite ¿será una función ¿está? no porque no se tiene que se repite el primer elemento exactamente entonces gráficamente cuando corta esta línea que estamos usando para barrer para hacer esa inspección visual cuando corta en dos puntos o más y ya no es función en cambio esta de azul aquí le cortan un solo punto esa sí es una función en cambio aquellas en las que cortan dos puntos por lo menos una vez corten dos puntos ya no es una función ¿ya jóvenes? eso quiero que lo vean ahora vamos a continuar vamos a hacer nosotros un estudio para garantizar que sean funciones y además para garantizar que sean funciones reales de variables reales ¿ya? ahora les mostraba ahorita estas gráficas para indicarles que cada par ordenado de la función cada par ordenado de la función se puede representar como una coordenada y luego unimos dos puntos y tenemos ya la forma de la función ¿no? entonces forma analítica es la ecuación o fórmula metemos valores de x y obtenemos valores de y evaluamos la función hemos visto la clase pasada ponemos valores de x y la fórmula nos da valores de y como funciona así colocamos valores de x y la función nos dice cuánto vale de y colocamos x acá en lugar de x le ponemos un paréntesis al cuadrado a la fórmula y hacemos funcionar la maquinita ponemos menos 1 al cuadrado nos sale cuánto se divida 1 ponemos 0 0 al cuadrado es 0 entonces nosotros le damos valores de x por eso se llama variable independiente porque el valor de x no depende de nada más que de nuestra orden nosotros damos la orden a ver con menos 2 menos 2 al cuadrado nos da y entonces el valor de y depende del valor de x y el valor de x nosotros lo escogíamos ya eso sería entonces jóvenes esas serían las tres formas de representar una función vamos a ver en la siguiente diapositiva yo había preparado unos ejercicios pero les voy a explicar bien 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 cómo analizar la función y hemos visto cuando estudiábamos relaciones que existe el conjunto de los de los primeros componentes de cada par ordenado este es el dominio y el conjunto de los segundos componentes de cada par ordenado ¿cómo se llama ese conjunto jóvenes? imagen imagen codominio o contradominio no importa cuál de los nombres es el conjunto que tiene y nosotros para ser más fácil relacionamos y imagen y y imagen y ya dominio x ya no hay relación entre y x pero sí acordémonos y preferencial conjunto imagen ya entonces yo les voy a enseñar a determinar cuál es el dominio cuál es la imagen analizar la función vamos a ver distintos tipos de funciones también ya terminen de copiar o si ya han terminado de copiar me avisan para que continuemos ¿listo jóvenes? voy a borrar estas líneas para que no se concentran con esta función la representación de esta función en tabla es esta ya ya terminaron de copiar jóvenes podemos pasar o siguen copiando ya terminaron de copiar ya vamos a continuar entonces voy a borrar estas anotaciones y continuar aquí en una tarea uno no no les voy a dar esta como tarea uno primero les voy a enseñar a hallar el dominio y más y luego recién vamos a final esta tarea uno dice evaluar la función para cinco o seis valores construir la tabla y graficar ya entonces pueden ustedes construir una tabla con cinco o seis valores les recomiendo usen el cero tres valores a la derecha del cero tres valores a la izquierda del cero para su tablita que significa acá en su tabla ponen al medio ponen el cero arriba ponen los negativos menos uno menos dos menos tres y abajito los positivos uno dos tres esos valores los evalúan ya hemos visto como se evalúa en nuestro ejemplo de la clase pasada como se evalúa aquí está la evaluación de funciones como se evalúa se reemplazan valores en el centro de los jóvenes aquí está el ejemplo evaluar significa poner aquí está la función a la función la pintamos así en lugar de x dejamos paréntesis vacío y en la evaluación vamos reemplazando valores reemplazamos valores de x igual a dos entonces en la función ponemos en lugar de x dos en lugar de x dos y hallamos cuánto vale y ya y de esta manera se va llenando la tabla entonces dice para esta tabla para los valores de dos menos tres y menos uno vamos evaluando y obtenemos los resultados ya entonces para practicar esta parte de la evaluación de funciones quieren hacerla ustedes hagámoslo ¿no es cierto? por lo menos unos unos minutos vayamos evaluando las funciones y graficando entonces de estos ejercicios ¿cuál quisieran que haga yo? y así lo hago con ustedes ¿cuál quisieran que haga yo? la i la i la i vamos a hacer la i el valor de la calculadora no va a haber problemas ¿ya? entonces yo voy a escribir vamos a evaluar el inciso i construir la tabla y graficar ¿ya? entonces miren así voy a construir mi tabla así ahorita porque no tengo ya mucho espacio ustedes que tienen y la voy a seguir construyendo a la izquierda va a estar x y a la derecha y ya muy pegado y bajo un colores aquí va a estar x la variable independiente x y en este lado voy a poner a y y y y es lo mismo que decir fdx así que les repito si alguna vez ven fdx y dicen no hay y no van a llorar porque se perdió su y ¿no ve? fdx es lo mismo que y les he dicho vamos a colocar valores entonces aquí voy a escribirlos con azul vamos a colocar al menos 3 vamos a colocar al menos 2 al menos 1 al 0 al 1 al 2 y al 3 entonces tengo que agrandar mi tabla voy a agrandar esto en el tablito ahí ya está agrandado ahora voy a agrandar esto más y listo tenemos que llenar esta tabla y luego graficar entonces el primer paso es evaluar vamos a evaluar la función la función es fdx igual a 3 logaritmo de 2 menos x ya cuando nosotros vamos a evaluar la vamos a tomar a esta función a la la vamos a tomar a la función y donde veamos x le vamos a dejar paréntesis esa función cumple la variable independiente cuando evaluamos esta es la fórmula ya vamos a evaluar vamos a agrandar los valores de y y es f de x ¿no es cierto? entonces vamos a tener esta es nuestra máquina aquí metemos los valores de x y van a salir los resultados de y entonces ¿cómo evaluamos? vamos a evaluar escribiendo así reemplazamos valor de x igual a ¿cuánto es la primerita que vamos a evaluar? menos 3 menos 3 entonces vamos a reemplazar en esta forma la fórmula dice fd paso vacío porque ahí había x 3 por logaritmo de 2 menos espacio vacío porque ahí va x entonces miren me la he copiado la fórmula igualita me la he copiado lo que tengo que hacer es reemplazar ahí adentro ahí adentro tengo que reemplazar este valor de x lo voy a reemplazar miren 3 estoy mostrando que con otro color estoy en este otro paréntesis también le voy a poner menos 3 menos 3 ¿listo? un poquito más lo muevo ahí está ya está ahora vamos a continuar ¿a qué es igual todo eso? ya estamos reemplazando y yo voy a escribir aquí entonces todo eso nos da fd menos 3 f la función fd menos 3 es igual a 3 3 por logaritmo ¿de qué tenemos? 2 menos por menos ¿cuánto es? más 2 más 3 es 5 ¿han entendido ahí qué hice jóvenes? ley de signos de los signos 2 más 3 menos por menos lo volvió más al 3 ahora vamos a ver todo eso es igual a 3 por logaritmo de 5 ¿ya? 3 por logaritmo de 5 esto es igual a 3 por a ver logaritmo de 5 ya lo podemos hacer en la calculadora entonces voy a buscar el logaritmo de 5 perdón logaritmo logaritmo de 5 logaritmo de 5 logaritmo de 5 es 0 7 aproximadamente eso es igual a 3 por esa cantidad 2 1 eso que he hallado es el valor de y 2 1 ¿se ha entendido cómo se hizo jóvenes? si ya entonces acabo de evaluar para x igual a menos 3 aquí voy a evaluar para x igual a menos 2 menos 2 entonces aquí yo le pongo menos 2 y aquí menos o lo escribo con color rojo con rojito la media entonces ahí yo les digo voy a colocar al menos 2 ahora menos 2 aquí está el menos 3 entonces vamos a escribir acá 2 es igual a 3 por logaritmo de 2 menos por menos más 2 esto es igual a 3 por logaritmo de 4 esto es igual a 3 por y el logaritmo de 4 lo vamos a calcular en el celular si es que no sale el logaritmo lo acuestan que esté horizontal del celular y sale el logaritmo logaritmo de 4 es 0,602 0,6 le vamos a poner esto es igual a 1,8 listo ya hay el valor de y 1,8 ya después reemplazamos de la misma manera voy reemplazando reemplazo ahora con x igual a menos 1 entonces aquí ya no lo voy a hacer con rojo ya se han dado cuenta ustedes como hago entonces menos 1 menos 1 lo que sí fíjense agarro mi maquinita la limpio para reemplazar en cada nueva ocasión está menos 1 esto va a ser igual a 3 por logaritmo de 2 menos por menos más menos menos por menos esto es igual a 3 logaritmo de 3 cuando ya no hay muchas cosas aquí con sumas restas ya no necesitamos el paréntesis cuando sí hay varias cosas tenemos que poner paréntesis para decir logaritmo de lo que está ahí adentro cuando ya hemos reemplazado los valores se vuelven solo numeritos no hay problema entonces 3 por ¿cuánto es el logaritmo de 3 jóvenes? 0,477 eso es 0,48 eso es igual a 3 por esa cantidad ¿cuánto es eso jóvenes? 1,52 no 1,44 1,44 entonces este es el valor de Y 1,44 aquí reemplazamos cuando aquí reemplazamos cuando X vale 0 entonces entonces esta maquinita la limpiamos y ahí ponemos C en lugar de X le ponemos C todo esto es igual a todo esto es igual a 3 por logaritmo de 2 menos 0 jóvenes ¿cuánto es? ¿cuánto es 2 menos 0? 2,5 esto es igual a 3 logaritmo de esto es igual a 3 por el logaritmo de 2 el logaritmo de 2 ahorita lo vemos el logaritmo 2 es igual a 0,301 0,3 le voy a poner esto es igual a 0,9 entonces aquí estamos poniendo 0,9 ahí cuando X vale 1 hacemos lo mismo no tenemos que cansarnos solo hacemos cuando X vale 1 positivo F de 1 2 menos 1 3 logaritmo de 2 menos 1 ¿cuánto es jóvenes? 1 3 logaritmo de 1 esto es igual a 3 por vamos a ver cuánto vale el logaritmo de 1 esto es un poco moroso pero ustedes tienen que acostumbrarse a hacer logaritmo de 1 es 0 0 ¿salió así jóvenes? sí eso es igual a 0 entonces cuando X vale 1 el resultado de Y vale 0 ahora vamos a ver cosas sospechosas ya reemplazamos valores ahora de X igual a 2 entonces en nuestra función ponemos 2 entonces lo importante es que se den cuenta la función aquí la limpiamos de X miren la copié la función pero donde había X le puse paréntesis ¿para qué? para que ahí vayamos reemplazando y cuando ya son solo números solo hacemos los operativos entonces fíjense acá 3 por logaritmo de vamos a ver 2 menos 2 ¿cuánto es jóvenes? 0 0 a ver ¿qué me dice la calculadora de X 3 por logaritmo de 0 es igual a 3 por ahora ¿alguien ya sacó? logaritmo de 0 el cálculo está por fuera del rango aceptado me sale en el celular ¿eso significa? no sale no existe sale error 3 por algo que no sabemos ¿qué es? no sabemos esto no sabemos qué es ese valor reemplazamos con 3 y nos va a salir exactamente lo mismo con 3 positivo aquí colocamos 3 aquí colocamos 3 nos va a salir igual a 3 por logaritmo ahora nos sale un número 2 con menos 3 es 2 menos 3 no más esto es igual a 3 por logaritmo de 2 menos 3 es ¿cuánto? jóvenes menos 1 esto es igual a 3 por calculen logaritmo de un número negativo no es posible mostrar no es posible mostrar un resultado indeterminado indeterminado salió error nuevamente 3 por error 3 por indeterminado sigue siendo indeterminado no sabemos ¿ya? en el primer caso en el primer caso logaritmo de cero es menos infinito logaritmo de negativos no existe no existe ¿ya? entonces ahorita estamos nosotros tratando de desemplazar valores y nos sale así de estos dos raro no salió porque había logaritmo de cero eso es menos infinito logaritmo de menos 1 es indeterminado de todos modos no sabemos cuánto es el infinito no sabemos cuánto es el indeterminado ¿ya? ya tenemos nuestra tabla y podemos graficar podemos graficar lo voy a hacer lo voy a hacer con color rojo así así ahí está mi x y aquí está mi dividida ¿ya? ahora vamos a ver los puntitos cuando x vale menos 3 voy a hacer un lugar 1 menos 2 menos 3 ahí está el cero 1 2 y 3 aquí 1 2 y 3 ya ahora cuando x vale menos 3 1 2 3 y ¿cuánto vale jóvenes? 2.1 2.1 ahí está listo voy a hacer más un poquito la línea para que vean cuando x vale menos 3 y vale 2.1 cuando x vale menos 2 y vale 1.8 ¿no es cierto? cuando x vale 1 negativo y vale 1.44 cuando x vale 0 y vale 0.9 cuando x vale 1 y vale 0 cuando x vale 2 no sabemos y no sabemos y no sabemos ya entonces nuestra función jóvenes tiene más o menos esta forma a ver a ver parece que es así ya parece que es así la forma de nuestra función parece que tiene esa forma nuestra función que pasa por la media cantidad de puntitos loco bueno la cuestión es que tiene que pasar por este valor esta de acá esta de ahí es la función le ponemos nombre y esa de ahí es la función y igual a 3 logaritmo de 2 menos x ¿listo? podemos observar que para valores mayores que 1 no existe la función ya no existe la función entonces nosotros ya hemos graficado lo que no se puede graficar pues no lo graficamos lo que sale indeterminado no lo graficamos ¿ya? cuando nosotros estudiemos más las funciones vamos a poder ver para qué valores va a existir la función y para qué valores no estos indeterminados e infinitos no son números reales entonces cuando analicemos y sepamos cuál es el dominio de la imagen vamos a ver ya la forma de la función ¿listo? ¿quieren hacer para practicar? para practicar les voy a dar a ver hagan el inciso b y el inciso d ¿ya? el inciso b y el d háganlo de la misma forma evalúan el inciso d y el inciso d entonces se copian su fórmula limpian ahí de x y en lugar de esos paréntesis van a ir reemplazando el valor de x en cada ocasión y llenan su tablita ¿listo? con la misma tabla ¿no? con los mismos valores de x van hallando los valores de x ¿listo? vayan haciendo ahorita para practicar jóvenes voy a parar la grabación si tienen alguna duda de representar jóvenes ¿qué forma tienen estas funciones? una b v ¿esta tiene forma de b? sí de una v la d ¿no es cierto? han hecho la b y la d ¿no es cierto? la b la b es una recta es una línea recta y esta la d les voy a decir más o menos qué forma tiene ¿no es cierto? la b la b la b la b la b Miren, jóvenes, en la primera, en la primera tiene más o menos esta foto. 3x-1. Esa forma tiene la primera. Pasa por y-1. ¿Ya? La segunda, la segunda tiene más o menos esta forma. Algo así. ¿Tiene esta forma más o menos, jóvenes? Pasa un naranja. A ver. M-2x es igual a cero. Algo así. Algo así tiene. ¿Listo, jóvenes? Tiene más o menos esta forma. ¿Listo, jóvenes? ¿Le salió así? La azul sale una línea recta así y la otra, la D, tiene esta forma, de color naranja, más o menos una S alargada. ¿Le sale así o no, jóvenes? ¿Listo, jóvenes? Sí, les he hecho. Ya. Ya. Lo veo. Vamos a parar con esto de las evaluaciones de funciones. Les quiero consultar. ¿Tienen algunas dudas para el examen? Nos quedan 20 minutos de clase. Sí. para que se den cuenta si han hecho bien las coordenadas de este puntito donde la recta corta es 0,-1 y las coordenadas de este puntito donde corta son 0,3 estos puntos son claves donde corta el eje Y la recta es 0,1 y donde corta acá la recta es 0,3 positivo digo donde corta esta línea morada que representa la función del eje ya ya han aprendido a evaluar funciones ¿qué significa evaluar funciones? si ustedes se dan los valores de X y esos valores los reemplazan en la función para hallar los valores de Y ya para hallar los valores de Y una vez que han llegado los valores de Y cada par es un par ordenado representa una coordenada en el plano cartesiano los representan y unen esos puntos aproximadamente los unen como yo hice acá ¿no es cierto? como yo hice acá aproximadamente en cambio en el primer caso es una línea recta esta sí la pueden trazar con una regla quienes representan la línea recta los que son ecuaciones lineales los que su exponente es 1 esta es una línea recta esta es una línea recta voy a borrar estas anotaciones jóvenes ¿ya han copiado esta estas figuras? ¿ya han copiado todo esto de acá? sí no han copiado si no han copiado todavía saquenle una captura de pantalla voy a borrar todo para mostrarles decirles qué tipo de de fórmulas son estas que tenemos acá qué tipo de ecuación representa estas funciones ¿ya? entonces ¿ya le sacaron la captura? voy a borrar todo entonces miren cada una de estas funciones tiene nombre esta de aquí es una función lineal función lineal constante esta de acá es una función lineal estas son funciones potencia o polinómicas donde la variable está elevada a una potencia esta es una función exponencial donde la variable aparece en el exponente igual que la última 3 elevado a x x está en el exponente son funciones exponenciales cuando la variable está en el exponente esta es función lineal esta es una función radical porque la variable va dentro de la raíz también se le conoce con exponente con exponente fraccionario porque la variable tiene un exponente su numerador es el numerito que está aquí arriba y el denominador del exponente es el grado de la raíz ¿ya? estas son funciones con exponente negativo porque la variable está en el denominador eso les voy a explicar más adelante qué significa exponente negativo esta es una función logarítmica porque aparece la variable dentro de un logaritmo y esta es nuevamente una función exponencial copiense si quieren estos tipos de funciones para que las conozcan luego les voy a mostrar yo gráficos con los distintos tipos de funciones si es que no hay dudas les voy a mostrar los gráficos que representan a los distintos tipos de funciones ¿ya? copiense estas anotaciones que les he puesto acá dos minutitos y les muestro enseguida jóvenes estos son los principales tipos de funciones esta de acá la primerita es la función constante donde vemos y igual a un número el grado de la variable es cero no aparece variable solo aparece un número y igual a un número o f de x f de x es lo mismo que y y igual a un número o f de x igual a un número es el número por la variable elevado a cero cualquier número elevado a cero es uno entonces cuando la variable tiene grado cero es cualquier cosa elevado a cero es uno uno por el número es el número ¿ya? entonces esta es la función constante y igual a cinco para eso para eso el dominio son todos los números reales y la imagen solo es este valor solo va a valer cinco la imagen no importa cuál sea el valor de x esta es la función constante y igual a menos uno y siempre va a valer menos uno no importa cuál sea el valor de x esta otra de acá es la función constante x igual a tres uno no importa cuál sea el valor de y ¿ya? esas son las funciones constantes después de las funciones constantes tenemos bueno estas funciones constantes son un tipo especial de función lineal ¿ya? voy a avanzar rapidito como les dije para que tengan un primer contacto con estas funciones esto es su dominio es todos los reales la imagen solo es el número de la constante esta es la función lineal es una línea recta como ustedes han observado y es igual a un término que contiene x término es el que tiene signo multiplicando un número multiplicando una variable con su exponente entonces la función lineal es un término con x elevado a uno más un término independiente la forma general de una función lineal es igual a ax más b a es un número que representa la pendiente de la recta eso lo vamos a estudiar en geometría analítica en el último capítulo de esta materia dentro de unas dos semanas o tres semanas ya vamos a ver esto ¿listo? y b es la ordenada en el origen el puntito donde corta a la recta de las ordenadas al eje y aquí yo les digo corta en cuatro uno dos tres cuatro esta información me da la ecuación aquí dice menos uno corta en menos uno y está cortando en menos uno al eje y ya entonces estas son funciones lineales son funciones en las que el grado de la variable es uno hay una función lineal especial que es la función identidad para x igual a uno y vale uno para x igual a dos y vale uno pasa por el origen esta función mi identidad para x igual a 100 y vale 100 para x igual a menos 2 y menos 2 ya entonces el dominio son todos los números reales para x para y igual todos los números reales ya ahora sí hemos visto nosotros este tipo de función la de x al cubo más 3 ¿no es cierto? y estas son las funciones potencia las de acá de la izquierda son las funciones potencia impar cuando elevamos cualquier número a una potencia impar el resultado mantiene el sí en las funciones potencia par cuando elevamos un número a potencia par el resultado siempre es positivo por eso cuando miren menos 1 al cuadrado ¿cuánto es? jóvenes menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 ¿no es cierto? al cuadrado significa multiplica este número por sí mismo dos veces menos 1 por menos 1 menos por menos más más 1 por 1 1 ya menos 2 al cuadrado ¿cuánto es? menos 2 al cuadrado 4 4 es menos 2 por menos 2 ahora menos 1 a la cuarta ¿cuánto será menos 1 a la cuarta? va a ser 1 a ver cuenten en sus dedos cuenten en sus dedos ¿cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo? 4 menos 1 por menos 1 ¿menos por menos? más ya ahora vamos a multiplicar otra vez por menos 1 más por menos 1 será menos 1 menos 1 ahora nos falta multiplicar la cuarta vez ese menos 1 por menos 1 nuevamente ¿cuánto da? 1 positivo 1 positivo entonces cualquier número elevado a potencia par su resultado siempre es positivo miren los negativos su resultado de y siempre los va a lanzar aquí arriba en cambio en una potencia impar el número mantiene su signo miren menos 1 al cubo cuenten con sus dedos ¿cuántas veces vamos a multiplicar? menos 1 al cubo 3 veces sería menos 1 menos 1 por menos 1 ¿cuánto da? más 1 por el tercer menos 1 menos 1 menos 1 entonces miren cuando x vale menos 1 y vale menos 1 ¿ya? cuando x vale menos 2 ¿cuánto va a valer y? menos 2 por menos 2 ¿cuánto es? más 4 por el último menos 2 ¿cuánto da? menos 8 menos 8 ¿ya? entonces cuando tenemos potencia impar cuando x es negativo su resultado en y es negativo por eso se ve como una s una s mientras más grande la potencia más pegadito está al eje vertical ¿ya? igual en las potencias pares mientras mayor es el exponente de la potencia más pegadita a la línea al eje vertical miren esta parte se parece a la de acá solo que aquí le han doblado debería ser así pero como es multiplica por un número par de veces la rama de la izquierda se la doble y más arriba esto es una función potencia positiva digo potencia de par y esta es una función potencia impar ¿ya? potencia impar aquí están los x al cubo a la quinta a la séptima a la novena y así potencias pares positivas en cambio aquí está x al cuadrado x a la cuarta x a la seis x a la ocho tienen esta forma mientras más grande es la potencia más pegadito al eje vertical ¿listo? vamos a continuar estas son las funciones polinomiales de grado par ¿qué son polinomios? x a la quinta más dos x a la cuarta más tres x menos dos igual y demás ¿no es cierto? entonces cuando el exponente el exponente de la variable es par el máximo grado de la variable es par nos fijamos si el coeficiente es positivo el numerito que está delante de la x con mayor grado y ese grado es par tiene esta forma ¿ya? tiene una forma de doble en cambio cuando el número que está delante de x elevado a un número par es negativo la función tiene esta forma tiene esta forma va hacia abajo ¿ya? cuando el grado de la potencia es impar del polinomio cuando es impar y el numerito que está delante de x elevado a la quinta por ejemplo entonces la función va a crecer así si el número que está delante de x elevado a potencia impar es negativo la función va a tener esta forma ¿ya? estos son grado impar ¿qué es polinomio? significa por ejemplo un grado impar x a la 3 x a la quinta más 2x a la cuarta menos 5x el grado de una de una función polinomial es el máximo grado de la variable ¿ya? después tenemos la función exponencial cuando la variable está en el exponente si el número que es base de esta función exponencial es mayor que 1 la función exponencial crece esto es como crecen las enfermedades por ejemplo en las pandemias dicen el número de contagiados está aumentando exponencialmente significa que en los primeros días va contagiándose de a poquito pero ya cuando transcurran los días el contagio es mucho más por ejemplo si fuera 5 5 elevado a x cuando x vale 1 5 a la 1 ¿cuánto es? 5 ya cuando x vale 2 5 al cuadrado ¿cuánto es? 25 35 cuando x vale 3 5 elevado al cubo ¿cuánto es jóvenes? 125 a ver el primer día son 5 contagiados el segundo día 25 el tercer día 125 a ver ahora 5 cuando x vale 4 5 elevado a la cuarta ¿cuánto es jóvenes? el cuarto día ¿cuántos contagiados? lo sabrán 625 625 625 ¿quieren imaginarse cuántos va a haber el quinto día? a ver 5 a la quinta 3125 en 5 en 5 días en 5 días imagínense el primer día eran 5 ese crecimiento del comportamiento de las funciones se llama exponencial cuando la base es mayor que 1 positiva mayor que 1 en cambio cuando la base es exactamente 1 1 elevado a cualquier número ¿cuánto es? 1 a la quinta 1 1 a la 100 1 entonces cuando la cuando la función exponencial la base es 1 la función se vuelve una función constante igual a 1 ¿ya? pero cuando la la base es positiva pero es menor que 1 cuando la base es positiva y es un decimal que está entre 0 y 1 la función decresce exponencial decreciente va volviéndose cada vez más chiquito ¿ya? tienen esa forma las funciones ahora esta es la función logarítmica esta es una función logarítmica creciente en esta forma eso es cuando la base del logaritmo logaritmo en base b de x cuando la base es mayor que 1 pero cuando la base está entre 0 y 1 a ver miren como era era esta cuando la base está entre 0 y 1 se dice que la función de logaritmo es decreciente ¿bien? tiene esta forma entonces esas son para que conozcamos más o menos las funciones luego han visto funciones en colegios trigonométricas como la función del seno seno porque tiene tiene cúspides tiene valles tiene mesetas sube y baja como las olas del mar esa es la función del seno se parece mucho a la función del coseno solo que está movida en 90 grados esta función la movemos cuando sea el coseno miren y a partir de aquí cuando es 0 y vale 1 en cambio en el seno cuando x es 0 cuando x es 0 en la función seno cuando x es 0 y vale 0 en cambio en el coseno cuando x es 0 y vale 1 luego tenemos la función tangente que es de esta forma se repite con unas líneas miren hay unas líneas punteadas acá esas líneas punteadas se conocen como asíntotas van desde infinito negativo hacia abajo hasta infinito positivo y sirven como límites como los límites de las canchas de las que conozcamos de fútbol básquet bolivol de cualquier deporte las líneas la función miren va desde menos infinito hacia abajo al ladito de la asíntota como de así se va hacia arriba al ladito de la asíntota no la cruza no la corta la asíntota cuando está en infinito y bueno a infinito nunca ha llegado nadie no sabemos qué es lo que ocurre desaparece de este lado aparece al otro lado pero al principio del universo otra vez aquí abajo viene la función y otra vez se va a hacer infinito nadie le ve desaparece aparece al otro lado pero aquí abajo y así sucesivamente bien vamos nosotros a usar asíntotas yo les voy a explicar cómo las determinamos esto por el momento solo les estoy dando un pantallazo para que vean cómo son algunas funciones después esta es la función parte entera miren rarísima está cortada esta no importa el valor que tenga solo nos arroja la parte entera miren aquí 0,7 cuál es su parte entera cuánto vale y su parte entera de 0,7 es aquí en la gráfica está la parte entera de 0,7 es 0 el 0 es un número entero a ver del 1,5 cuál es su parte entera el 1 el 1 de 3,2 su parte entera cuál es de 3,2 de 3,2 su parte entera 3 3 a ver con los minutos de menos de menos 1 de 0,9 de 0,9 su parte entera es 0 de menos 1 esto está de menos 0,1 la parte entera bueno esta parte hay que revisar pero así son las funciones y esta es la función valor absoluto el valor absoluto nos dice solo nos interesa la parte positiva el valor absoluto de 1 es 1 el valor absoluto de 2 es 2 el valor absoluto de menos 1 solo la parte positiva el tamaño es 1 el valor absoluto de menos 2 es 2 esta es la función valor absoluto y esta es la función racional cuando tenemos 1 sobre x o con exponente negativo la función tiene asíntotas miren esta es una asíntota y esta línea aquí entera es otra asíntota la función viene desde infinito negativo y se va hasta infinito negativo aquí al lado de la asíntota cuando llega infinito negativo aquí desaparece de este lado aparece aquí pero al otro extremo del universo hacia arriba viene desde arriba y se va hasta el infinito cuando ya llega a infinito cuando nadie le ve algo raro ocurre como no sabemos que ocurre en el infinito que es un número imaginario desaparece de ahí aparece al otro lado de la asíntota pero al principio del universo nada más son cosas raras que no podemos explicar por eso pertenecen a los números imaginar ni nos imaginamos siquiera que ocurre ya esos son los tipos de funciones jóvenes y vamos a nosotros ahora a estudiar cómo delimitar la función para garantizar que exista porque nosotros estamos estudiando funciones reales de variables reales tenemos que definir si es que hay asíntotas donde están las asíntotas para ayudarnos a saber qué forma tiene la función o para qué valores no existe la función entonces le ponemos una asíntota y le decimos a este lado no se grafica ya yo les voy a enseñar a hacer todo eso y tienen que poner mucha atención porque eso es la base para cálculo para que estudien límites derivadas e integrales así que es muy importante esta parte que yo les voy a enseñar de análisis de extensión listo jóvenes bueno ya se cumplió la hora ya nos tocamos un caminito pero vamos a terminar ya jóvenes les vuelvo a preguntar tienen algunas dudas para el examen va a ser el lunes en el tiempo